¡Bienvenido! Seguimos en Sentimiento Turco. Chuzo, recordamos a dónde tienen que escribir para ganarse un abono para seguir al equipo en el TNA. Bueno, tenés que mandar tus datos, nombre, apellido, dirección y teléfono a contacto arroba argentino de junim.com.ar y bueno, también te podés, si vas a la Secretaría del Club, en horarios de atención, también podés llenar los cupones y participar por un abono. Y si no, si no se acuerdan en el mail, entran en la página y allí está el contacto. Está el contacto. Mucho más fácil. Claro. No, ahí Juan Emilio dice que paguen el abono, ¿no? La idea es que se lo ganen gratis. No, no, no. La idea es por sorteo. Va a ir a sorteo. No hay arreglo. Va a haber un ganador. Longinotti quería arreglarlo, pero no. Seba, que pague, que pague un abono. Para el papá, para toda la familia, sí. Bueno, tenemos un llamado porque decíamos que anoche argentino ganó el primer partido de la serie final de juveniles. Por fin se pudo jugar esta serie o por al menos iniciarse. Ganó el turco anoche frente a ciclista, nada más y nada menos en el Clásico. Lo tenemos en línea a Uriel Brucese, que fue uno de los jugadores del equipo de Marcelo Alcina. Uriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros bien, ¿y vos? Bien, bien. Por suerte. Bueno, contento, me imagino, por la victoria. Sí, sí. ¿Por qué se ganó? Sí, creo que el equipo en el primer y segundo cuarto fue muy contundente. Ahí pudimos sacar la ventaja. En el tercer cuarto nos quedamos defensivamente, lo que puso tiro a ciclista, pero lo pudimos cerrar bien en el último cuarto, así que por eso ganamos. Más que nada el trabajo que hicimos en el primer y segundo cuarto. ¿Te imaginabas que iba a ser así el partido o te lo imaginabas más complicado? No, creo que ya teníamos mentalizado cómo íbamos a jugar y bueno, lo supimos poner en el partido, así que se dio como lo esperábamos. Además ya se conocen bastante, ¿no? Con ciclista. Sí, sí. Ya sabemos más o menos quiénes son los jugadores que... Se dio que, como te dije, en el primer y segundo cuarto, a Merlo prácticamente lo anuló Andrés Miguel. Así que no tuvieron mucha opción de juego. Muril, ¿qué tal? Soy Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Bien, me imagino que calmaron un poco la ansiedad de este tiempo que no se podía jugar la final. Sí, sí, ya por lo menos ahora mañana vamos a ir más tranquilos y ya con un partido ganado vamos a ver qué pasa. ¿Hay que repetir la forma de juego o cambiar algo? No, no, más que nada repetir lo que se hizo ayer y bueno, en defensa no perder la cabeza, digamos, porque fue lo que nos pasó ayer. En un momento que nos quedamos ellos se nos acercaron, así que hay que mantenerse. Muriel, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Le voy a preguntar a Matrero, ¿qué tipo de jugador es Muriel Brucese, Matrero? Bueno, primeramente, ¿qué tal, cómo te va? Buen jugador, buen jugador, aparte de buen jugador, gran persona, cumple con todo lo que el técnico le ordena. Hubo partidos que para mí fue uno de los principales para la victoria, principalmente en cancha de San Martín mandó un partidazo y lo único que le digo es que siga trabajando así, que pueda ser que se le pase esa malaria que tiene, que siempre anda el problema de la cintura y todo eso. Muriel, lo teníamos a Matrero acá y queríamos aprovechar para que nos comente algo. Te mandamos un saludo muy grande y bueno, a ver qué pasa mañana en la cancha de ciclista. Bueno, muchas gracias. Un saludo para Matrero, el Chuzo, y bueno, a ver qué pasa mañana. Esperemos que ganemos y demos la vuelta en la cancha de ellos. Bueno, el Chuzo podría poner algunos elogios para vos en la página, tranquilamente, ¿o no? ¿Qué te parece? ¿Qué va a ser? No, no, pero pretendo jugar bien, no pretendo los elogios. Gracias, Uriel. Bien, Uriel Brucese, que estuvo anoche en la victoria de Argentinos frente a ciclista. Si te parece, Martín, repasamos el goleo del equipo que dirigió Marcelo Alcina. Bueno, Andrés Miguel no convirtió, al igual que Sibana. Andojo, 13. Villegas, 19. Bongiorny, 13. Farinas, 12. Paniagua, 6. Y Uriel Brucese, que hablamos recién, no convirtió. No convirtió puntos, Uriel. Vamos a intentar otro llamado también que tiene que ver con esta victoria de la selección, de la selección, mirá lo que digo. Estoy pensando en Ceballon Ginotti, que debe estar pensando a mí, por eso me acordé de él, de la selección U13. Decía de la victoria de anoche de Argentino, y lo que va a continuar el turco jugando hoy es con los cadetes, Chuzo. Así es, hoy a partir de las 20, 30 horas en el Fortín, ahí en Las Morochas, vamos a estar recibiendo la visita de los indios en la categoría cadetes. Bien, seguimos hablando de los juveniles, porque anoche decíamos ganó el turco, y lo tenemos en línea Sebastián Andojo. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Nosotros bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, contanos algo, recién Uriel nos contaba sobre algo de la victoria de noche frente al ciclista, ¿cómo lo viste vos? Sí, sí, por suerte pudimos ganar y tuvimos un buen papel durante el partido, por momentos altibajo, pero bueno, se pudo ganar y por suerte el miércoles vamos a ver si podemos ganar a la final. Controlaron jugadores importantes que tiene ciclista, ¿no? Eso nos decía Uriel. Sí, sí, controlamos bastante el poste bajo, bueno, no lo pudimos controlar mucho a Merlo, y bueno, eso no lo pudimos controlar mucho. ¿Hay que repetir un poco lo que se hizo anoche o hay que cambiar cosas? Sí, yo diría cambiar un poco los altibajos, nos mataron mucho los altibajos y bueno, creo que el miércoles si estamos más regularos vamos a poder ganar mejor. ¿Es mejor para argentinos que se conozcan tanto o no con ciclista? Para mí, yo te diría que sería lo mismo, porque jugamos muchos partidos durante el año y ya te conocés mucho, así que sería clásicamente lo mismo. Bueno, Seba, ¿qué tal? Soy Nacho. Hola. ¿Cómo andás? Allá, bueno, seguramente va a salir un partido distinto porque ciclista va a tener la necesidad de ganar, hay que salir concentrado desde el primer minuto, ¿y en qué hay que hacer hincapié para no dejarlo avanzar a ciclista? Sí, como vos decís, ellos de local van a tener que salir a sí o sí a ganar y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer hincapié en la defensa, a medirlo a los grandes que tienen ellos y bueno, vamos a tratar de hacer un buen labor en la parte defensiva. Se saca un poquito del partido de anoche, ¿cómo son los entrenamientos con el TNA? Sí, con el TNA venimos bastante bien, estamos por ahora físico y básquet, y bueno, trabajando duro, como ya saben que trabaja Adrián. Bien, Sebastián, gracias por este ratito aquí con Sentimiento Turco, te mandamos un abrazo y éxitos para la revancha de mañana. Bueno, muchas gracias, chao, un saludo a todos. Bien, Sebastián Aldozo, también jugador de los juveniles de Argentino, que vencieron a ciclista y mañana van a estar jugando en el gimnasio Chunimerlo, buscando definir la serie y quedarse con el título en juveniles. Partido muy lindo para ver. Interesante. Matrero, ¿siempre a la cancha a ver a los inferiores, a los juveniles? Sí, sí, sí. Yo siempre, toda mi vida me gustó trabajar con los chicos, y ahora en un lugarcito ahí ayudándolo, estoy también en todas las divisiones. Es importante, por suerte se está trabajando bien en las inferiores, la prueba está que estamos disputando la final en cadete, en juveniles, en mini estamos ahí, en pre-mini estamos ahí, así que se está trabajando muy bien en el club. Bueno, recién a lo largo de la charla me nombró a algunos jugadores históricos del club, ¿cuáles son los que más recuerda? ¿Los que más recuerdo? Los Biurrum, ya me los nombró. Bueno, los Biurrum, especialmente Quique, fue uno de los más grandes jugadores que tuvo el club, sin ninguna duda. Y después los Quintanal, Beto Viñolo, un colega suyo de ustedes, Toto Petralla, también un gran jugador, Angelito Ochemire, que nos dejó hace poco el padre de Juanjo, me acuerdo de esa época. Y después, más adelante, te diría de Arnaldo Molina, Ferrari, el Vasquito Sandiarrégui, Gustavo Marchese. ¿Qué tirador, Gustavo? Y Gustavo había que sacarle la pelota. Había que sacársela, ¿eh? Sí, había que sacársela. Pero fue uno de los jugadores más inteligentes que tuve. A él, uno le decía movimiento, por ejemplo, tenía como una izquierda, o movimiento de... Él enseguida, al otro a lo mejor, eran unas prácticas más, pero él enseguida lo sacábamos. Un jugador muy inteligente. Tarón, un jugador muy inteligente, pero... Este... Pacha sabe que era medio raro. Pero fue un jugador muy inteligente también. Ferrari, no sé, un jugador bárbaro. Fue una luz. Después se fue a jugar a Buenos Aires, a Platense. Este... Los Lázaris. Spacapan. Todos fueron los jugadores. Le pregunto, ¿el plantel que más recuerda? Y el que más recuerdo es el del primer torneo. En el año 58, cuando era la primera vez que Argentina sale campeón. ¿Por quién estaba compuesto ese plantel? ¿Se acuerda? ¿Por quién estaba compuesto? Y... Estaba compuesto los Quintanal, Viñolo, ¿Qué más estaba? Era todos esos... Me acuerdo de algunos nombres. Coco Negro era el técnico. Este... Así que imagina que Coco hace mucho que está también dirigiendo, ¿no? Ahora con las chicas. Pero en esos tiempos, el director técnico nuestro, este... Era el Coco. Y otro plantel muy bueno que también tuve la suerte integral, Coco era el técnico. Fue campeonato provincial de club en Punta Alta. Que salimos campeones. Campeón provincial. Claro, ahí también estaban los Quintanal, el Beto, y llevamos dos refuerzos, el Toti Garro, y uno de los jugadores más maravillosos que yo vi, que fue Adolfo de Arrores. Un adelantado en esa época, Adolfo era un fenómeno de jugador. Como otro grande jugador que tuvo Junín, ¿no es cierto? Se habló de jugadores del club, te dijo eso. Después de Junín, ¿quién se puede olvidar, por ejemplo, de Lugo Violino? Todos los apellidos ligados al básquet. Todos, todos. El Lugo, un fenómeno. Por ahí uno sentado en la mesa del club, ¿no? Del café del club, dice algunas cosas que... Dicen que no puede, no puede. El Lugo Violino en estos momentos sería, qué sé yo... No sé dónde estaría jugando. Capaz que estaría en el Mar de Plata jugando ahora. Un jugador impresionante. Tito Camerini, un jugador de club ciclista. Un jugador... Digamos, era local en la Cancheboca. Un jugador bárbaro. Muchos, muchos jugadores. Después, también quiero decirte que... Aparte de Capelli, en una selección de... Campeones provinciales, lo tuve el Chuni. Habló del Chuni, bueno, ustedes el Chuni lo conocen ya. Lo han visto. Otro de los fenómenos que tuvo el... El básquet de Chuni. Ahora está Lalo, que Dios quiera sea como el padre. Porque es un buen chico y... A pesar de que es ciclista, no hay ningún problema. Te pregunto por el público. ¿Se nota mucho la diferencia, antes la gente se acercaba más a ver el básquet local, de inferiores, con respecto a ahora? Bueno, te voy a decir una cosa. Argentino, este... En primera, era lo mismo. Otra gente, pero igual. Había que bancarse el hinchado argentino. Y en las divisiones menores también la gente iba, pero no tanto. Ahora, últimamente, no va mucha gente a ver las inferiores. Pero cuando yo tenía la suerte de dirigirlo, iba mucha gente. Más que ahora. No sé por qué la gente no se arrima a ver el básquet tan lindo en el básquet de los chicos. Ves jugar a un chico, es algo... Pero bueno, así están todas las cosas. Matrero, de estos últimos años, con Argentino en la Liga Nacional, ¿qué jugadores son los que más le ha gustado en el equipo? Bueno, Argentino, en la época de cuando ya el ascenso con Pantera y Tito de Ayudante, teníamos jugadores, por ejemplo, decirte Pirulo, Pirulo Muelcoi, para nosotros fue un fenómeno. Ese otro que era local en Cancheboca. Después tuvieron, por ejemplo, otro que era un fenómeno como tipo, que era el Loco de Udá. Fenómeno. Y después, bueno, no hablar de Hossi, ¿no? Hablar de Hossi ya sería hablar de... A pesar de que algunos estaban diciendo algo, era el Loco. Hossi fue un joder que... ¿Un emblema? No, fue un fenómeno. Hossi, faltaban tres minutos, perdían por tres o cuatro puntos, y se ponían a la pelota abajo por el brazo de él, y sacaba a él, recibía a él, full, tiraba, metía, un fenómeno. Hossi fue un fenómeno. Hubo también, por ejemplo, este... El doctor Pastorino, otro fenómeno. Era jugador de argentino. Él no nació en argentino, pero hace de cuenta que nació en argentino. Y grandes jugadores, tuvo el club. Este... Tuvimos a un americano, Carlos, no acuerdo el nombre, que era de esa... Ferguson. Carlitos, un fenómeno. Nos ayudó muchísimo en eso. Y también recuerdo la final que le ganamos a Newell, que eso fue... Que con ellos jugó el Tati. Suerte que el partido final, en el minuto final el Tati se lesionó, por suerte, sobró el tobillo y no pudo jugar. Y ahí fue donde contra Ñu, un partido bárbaro televisado fue. Matrero, ¿qué espera para este equipo de TENIA que va a comenzar en septiembre a jugar? Bueno, siempre la misma esperanza. Este... No sé si será malo o bien lo que ve, pero la gente argentina siempre estamos... Siempre dispuesto a ganar, así que... Un equipo que... Conocemos a muchos de ellos, a muchos de los jugadores que ya estuvieron con nosotros, el caso de... De Ceci, de Tanto, de Slider, son jugadores que uno sabe lo que dan, como jugador y como persona. Pues nosotros tuvimos la suerte de conocerlo a Ceci, tanto y todo eso el año pasado. Persona fabulosa. Así que... Y aparte, tenemos un técnico que... A mí... Me gusta... La manera de jugar de él. Lo que plantea dentro de la cancha. Jugador tiene que estar metido en el partido, si no, no va. Y me gusta esa clase de juego a mí. Matrero, si le tuviese que decir a alguien que no conoce a Argentino, ¿qué es el club? ¿Qué le diría? Bueno, mirá... Yo te hablo por mí. Argentino prácticamente, te puedo decir que es mi vieja. Yo argentino... Ya te digo, la edad del martincito más chiquito, se está metido en el club. Ahora con los 70 pirulos que tengo, sigo en el club, sigo con los chicos. Es un sentimiento muy grande, que no solo yo, lo tienen ellos que recién se inician, en el caso del Chus y todos los chicos, que es un sentimiento que, no sé, no voy a decir que en otro club no pase, pero... es... Y aparte de eso, el barrio. El barrio salía a la puerta y todos preguntan, de Vázquez, de Argentino, y qué... Y tuve la suerte de decir, para mí, el mejor barrio junín. Y esos... Disculpa, Adrián, esos años le han otorgado un respeto, no solo en Argentino, sino en otros clubes. Yo recuerdo haber jugado contra Argentino, y usted venir después del partido siempre y salvar a los rivales y felicitarlos. Sí, no, y siempre lo hago porque, yo te digo sinceramente, yo creo en la juventud. Este... Aunque algunas cosas no, que hacen los chicos, pero son chicos. La juventud, pienso que no solo en los clubes, sino en el país, son los que uno tiene que... tratar de... No solo, por ejemplo, en el básquet, enseñarle el básquet, sino enseñarle un modelo de vida que ellos sepan comprender. Algunos lo han comprendido y lo comprenden. Este... Por eso, sí, tengo la suerte, yo por ejemplo, ciclista. Yo voy a ciclista, no tengo ninguna clase de problema. Y... Eh... Los partidos vienen los chicos, tanto... El chuno, iba a decir, el... El hijo. Sí, como Tamburín, como todos los chicos. Eh... Yo he estado en las selecciones con ellos, de utilero, vienen, me saludan los San Martín también, todos los clubes, no tengo ningún problema con ningún club, yo a pesar de que... Todos saben que cuando juego argentino, ahí me olvido de todo, y por ahí meto la pata en algunas cosas. Pero, gracias a Dios, no tengo ningún problema con nadie. Matrero, eh... Esperamos que... Imposible pedirle un poquito más de tranquilidad para este campeonato, no. No, no, no. No va a pasar eso. No, 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 porque... Me tengo que ir a mi casa, y si me quedo en casa me muero, así que voy... Sí, yo sé que... Amigos míos, íntimos, me dicen que ya te jodés, y se ponés que voy a morir, y bueno, es que si me muero en el club, ¿qué más quiero? Por ahí que me perdonen la gente, que por ahí digo cosas que no tengo que decir, la edad que tengo no puedo decir lo que digo, pero como digo, me tengo que ir a mi casa, y si me quedo en mi casa, ¿qué pasa? Así que me perdonen, le digo a la gente. Matrero, muchísimas gracias por la visita, y ya le aviso que no va a ser la última, ¿eh? No, yo agradecido, este... a esta invitación, y gracias por este programa, que ya... yo lo he escuchado, porque Marcelo me dijo, escuchalo, que hablan de argentino. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, y cuando quiera, no hay ningún problema. Primero nos tenemos que despedir, lógicamente. Nos queda pendiente Sebastián Longinotti, desde el programa 1, que está pendiente. Primero la visita, y después el llamado, pero va a quedar... No hay que pagarle, si no, no viene. Es posible. Bueno, va a arreglar con el chuzo después, me parece. La voy a saludar a Agustina, que estuvo muy callada en el día de hoy, y la voy a despedir, Agust. Bueno, nos vemos hasta el próximo programa, y vamos a seguir informándonos del turco. Nachito, gracias. Nos vemos la próxima semana, con muchas más novedades. Chuzo, muchas gracias. No, gracias a usted, y bueno, creo que vamos a tener que hacer el programa de una hora, si seguimos así. Me parece que sí. Gracias, Juan. Gracias, Adrián. Nos vemos en el próximo programa. Otro que estuvo callado en el día de hoy. Martín, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, gracias a vos, y nos vemos el martes que viene. Bárbaro, gracias por acompañarnos. Sentimiento Turco vuelve el próximo martes, a las 19, aquí por Radio Amsipa. El Deporte, mañana al mediodía, a las 12, El Hincha en la radio. Chau. SONEE 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 SONEE